¿Qué es el programa de Alimentando Corazones? Tiene como propósito favorecer el acceso de alimentos en personas de la tercera edad, que viven en condición de pobreza en sus dimensiones alimentarias y de salud o vulnerabilidad, a través del otorgamiento de una comida diaria, la cual está elaborada y diseñada en base a las necesidades propias de las personas de esta etapa de vida. Una buena alimentación es fundamental en cada una de las etapas de nuestra vida, desde la infancia hasta la vejez. Los aspectos básicos de una dieta son los mismos a lo largo de nuestra vida, pero las necesidades nutricionales individuales cambian a medida que vamos envejeciendo. Además, la correcta absorción de los alimentos puede verse afectada por alguna enfermedad. El programa responde a nuestra responsabilidad como institución educadora, en conjunto con el Ayuntamiento, con interés compartido por incidir de forma efectiva en la solución de problemas sociales, promoviendo el enfoque de derechos y desarrollo sostenible. En esta primera etapa se brindan 222 alimentos diarios, que se producen por estudiantes de la Licenciatura en Turismo del Eje de Gastronomía, con un total de 54 estudiantes en un periodo de 70 días de lunes a viernes, y los cuales tienen el beneficio de participar en una tarea tan loable y ser recompensados por una beca al final del programa. Sin embargo, estoy convencido que la mejor recompensa es saber que están contribuyendo a una tarea noble y de aportación social. ¡Suscríbete al canal!